Bien, en el vídeo anterior realizamos la pieza base y sobre ésta vamos a colocar unos soportes para que fijar el soldador y que no se mueva. Bien, el primer soporte que vamos a realizar lo vamos a hacer en la parte inferior de la pieza. Lo que vamos a hacer es señalar esta cara y aquí en tareas, evidentemente estando en el modo par de sin, vamos a crear un croquis, vamos a ponerlo en modo de alámbrico, vamos a ampliar el zoom, vamos a crear unas aristas auxiliares para poder trabajar más cómodamente y ahora vamos a crear nuestro croquis. Empezamos por crear una línea horizontal que toque estos dos puntos, vamos a crear una línea vertical, le vamos a dar un tamaño, vamos a pinchar en ella, primero el botón derecho para seleccionar la opción línea y después pinchamos en la línea y le damos una longitud, va a ser de 18 milímetros. Damos también una línea horizontal y la vamos a crear de 5 milímetros. Bien, vamos a situar las medidas bien, así se ven bien. Vamos a seguir creando una línea vertical de 5 milímetros. Y ahora lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es un redondeo. Esta herramienta no la hemos gastado todavía, es crear un redondeado entre dos líneas coincidentes en un punto. Vamos a pinchar aquí, vamos a pinchar aquí, y vamos a pinchar aquí, y redondea. Nos ha cambiado evidentemente las dimensiones de la horizontal y la vertical y las vamos a cambiar nosotros y vamos a poner 3,5. Vamos a tirar para acá. Y esta también va a ser de larga 3,5. Bien, y el arco, el arco este de aquí, lo vamos a hacer, bueno, no va a enseñar solamente el arco, lo vamos a hacer de, de un radio de 1,5. Yo creo que 1,5 puede estar bien. Ahí está. Vale, pues lo dejamos ahí, lo dejamos aquí, las dimensiones para que se vean. Bien, ya estamos preparados para seleccionar esta línea, esta línea, este arco y esta línea, y junto con el eje vertical, realizar un clon totalmente simétrico. Lo tenemos ahí. Bien, vamos a asegurarnos que estos puntos han coincidido. Haciendo el clon nos hayan creado dos. Lo normal es que no, pero vamos a asegurarnos bien. Bueno, ese es único. Este es el que podría no ser único. Fijaros que ha pasado de 5 a 3. Y ahora vamos a fijar las dimensiones, aunque en teoría tienen que ser las mismas, pero para que el croquis nos salga en verde. Vamos a poner aquí 3,5. Ahí lo tenemos. A ver. Vamos a moverlo para que se vea bien. Ahí. Y este de alto también tiene que ser 3,5. Y ya lo tenemos totalmente en verde. Bien, ¿qué nos queda por realizar? Pues la unión de estas dos piezas que hemos hecho simétricas. Vamos a ponerle un arco. El centro estaría aquí y que toque a los diferentes... Vamos a ampliar el zoom. A ver cuándo sale el punto. Ahí. Y... Ahí sale el punto otra vez. Vale. No está perfectamente definido porque nos falta que el ángulo sea exacto de 180 grados. Le decimos OK. Y ya estaría totalmente definida nuestra forma, nuestro croquis. Cerramos. Y aquí lo que vamos a hacer es una extrusión. La extrusión, como veis, lo hace en el sentido contrario. Y lo que vamos a hacer es ponerle el valor, que creo que eran 11 milímetros. E invertido para que lo haga hacia el interior de la pieza. Le decimos OK. Nos vamos a... Modo como es. Y ya tendríamos la primera parte. O el primer soporte. Este va a servir para fijar el cable del soldador. Bien, y creo que lo podemos dejar aquí. Y en la siguiente continuaremos creando la pieza. Hasta luego. Y ahora son las dos. Hasta luego.